¡Hola mis amigos! Sean bienvenidos a Viralcito. Vamos a escuchar cómo se siente en la prensa panameña El Marcador. Recordemos que antes que se dé el enfrentamiento México versus Panamá, los panameños se sentían muy confiados en su selección, hasta incluso pensaban que iban a hacer historia en la liga de naciones con cacao. Escuchemos. El partido, dado el hecho de que con el Barça fueron a sustentar por lo menos dos goles de México. Pero el desempeño de la selección panameña ayer fue malo. Yo no escuché la conferencia de prensa de Tomás Christensen, no sé qué dijo el míster, pero estoy convencido de que la palabra decepción debió haber salido de sus labios. Fue decepcionante el desempeño de la selección panameña de fútbol anoche. Y es verdad lo que dijo de cierta manera la máquina del mal, el pasado miércoles aquí en El Marcador, porque la máquina dijo, mira los jugadores se ponen de acuerdo en el camerino, los puedo dirigir yo, los pueden dirigir ustedes, no podemos tener técnicos, solamente los jugadores se ponen de acuerdo en el camerino, salen a jugar y volan a Panamá. Lo dijo la máquina. Y me pareció que acertó. Acertó. Raúl Alberto Ochoa González, conocido popularmente como Tacuara, está en, eso parece como Aguadulce, Raúl, di la verdad, mira, fonda así como Veranígo Aguadulce. Alberto Quirós, excomediante, analista, seguidor, enfermo del FC Barcelona, y el señor Cristian Manuel Colina Malpica, conocido como el gol de Noé. Chepe Bomba, no sé por dónde anda, debe estar en algún cubículo o alguna oficina de estos hospitales por acá, no en estado etílico, sino en una sesión psiquiátrica, en una sesión psicológica, haciendo catarsis de lo que fue la goleada noche. Bien, voy a esquina ahí de Parque Omar. Vamos hasta el Parque Omar con Raúl Alberto Ochoa. Tacuara, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rony? A la mesa principal del fútbol que está en el legal. La alta mesa, la alta mesa. ¿Qué otros días mesa principal es un, es como un estribillo, no algo ya repetido? La alta mesa del fútbol panameño. Y bueno, estoy aquí en Dallas, me tuve que detener para estar presente en el programa y agarrar ese espacio que ustedes ahí, el cuarto espacio, porque si no iban a quedar en línea de tres y también me iban a destrozar como lo que hizo México anoche contra Panamá. Bueno, chicos, sigamos escuchando cómo los panameños se sienten desilusionados con los resultados de su selección. Pero para no ser tan duros, tratan de culpar al bar. Sigamos escuchando. Hay muchas interpretaciones y bueno, esto es lamentable. Nosotros, casi que los panameños salían con una lágrima, porque no era una lágrima, era una lágrima de que no puede ser que todos los días, que todas las veces que tengamos la oportunidad de jugar con México, nos ilusionamos, que estamos bien, estamos teniendo la mejor defensa, están pasando los laterales en los mejores momentos. Y cuando tenemos a México, cuando tenemos a Estados Unidos ahí, no nos podemos reunir a la sentarnos en la mesa con ellos. ¿Debemos separar a Tomás Cristian? ¿Que la selección la dirija Franklin Narraez? ¿De verdad? ¿Quién es el culpable de este decepcionante resultado? Porque el resultado es decepcionante. Decepcionante. Señor Cristian Manuel Colina Malpica, el Golden Boy, usted... Raúl que está ahí en el Parque Omar, no sé en qué parte, pero está por el Parque Omar. Mira, ayer decíamos en la previa todos prácticamente que Panamá ganaba, eran las sensaciones que teníamos, por el buen juego que estaba pasando y la verdad es que lo que nos dio a México ayer, lo que nos pasó con México ayer fue un bofetón de realidad. O sea, estábamos en una nube, estábamos por ahí arriba y México vino y... para abajo. Nos dio con la realidad, nos chocamos contra un muro. Yo creo que fue una Panamá totalmente irreconocible, nada que ver con los partidos que vimos ante Costa Rica. Era totalmente un rival distinto, lo entiendo, pero ayer nos vimos superados. Creo que hay varios factores en el partido que se tienen que analizar. La salida de Bárcenas por lesión cambió todo el esquema de juego. Tuviste que meter un Eric Davis que, si no le pusiste titular, era porque no estaba quizás en su mejor ritmo. Eso por lo primero. Después, lo que hace la CONCACAF en el primer gol que no te pasa la repetición de... Espérate, espérate. La catarsis era un saludo. Ahora te reúnen con la catarsis. O arrancamos la catarsis. Voy a hacer la pausa rápido, ¿no? Para hacer catarsis. Vamos a hacer catarsis, Tacuara. Yo sé que estás en el Parque Omar, la gente pide que muestres que estás en Texas. Algo. Vulgarmente estás donde estaba la voz antes de ver el Parque Omar. Es que me aguanté porque estoy camino a Frisco para ver la práctica de la Selección Nacional de Panamá. ¿Para qué? ¿Practica para qué? 0-3. Rony Vargas, acepta el lugar que nos corresponde. Tacuara, ¿pa qué? No vayas para ningún Frisco. Vete a comer. Vete por ir a Arlington. Vete a meterte un brisque. Vete a Austin. Por eso, acepta el lugar que nos corresponde. Ese es nuestro tercer lugar. Hay que ir a pelearlo. No hay que nada que hablar. Tacuara, ¿votarás a Tomás Christensen? ¿Votarás a Tomás Christensen? ¿Lo echabas de la Selección Nacional? ¿No crees que este 0-3 lo puede tramitar Franklin Narváez, Jair Palacio? ¿Quién somos, Rony Vargas, para votar a Tomás? ¿Quién es Selección 2? ¿O nos vamos allá? México, ni con Bolivia nos metió 0-3. Señor, Rony Vargas. Tacuara, vete a comer brisque. No vayas a ver ningún entrenamiento. ¿Para qué? Lo voy a hacer porque esto es para buscar el domingo el tercer lugar que nos corresponde. ¡Pregresa! Tú estás en el parque, Omar. No le vienes a la gente. Yo quiero el tercer lugar, Rony Vargas. ¿Usted veía cómo fue Jamaica contra Estados Unidos? ¿Usted veía ese partido? A Kaiser Lenin, empezar a probar a otros jugadores. Que eso viene cuando entró muy revolucionado, con mucha velocidad. Yo empecé a meter a los peleitos para probar en este partido, para probar otro esquema. Y también puedo arreglarle a dirigir y me voy allá arriba a tomar café con Tacuara en el estadio de Augusto. Ardente, por favor. Como ya escuchamos, los panameños dicen que recibieron tremenda bofetada por parte de México. Panameños dicen que necesitarán tratamiento psiquiátrico para recuperarse de tremenda humillación. Pues la verdad, chicos, México tapó la boca a los panameños, ya que se venían creyendo superiores a la selección mexicana. Hasta se atrevían a decir que esta selección de México era la peor de la historia. México es un grande, mis amigos. Sigamos confiando y apoyando a la selección mexicana. Bueno, futboleros, déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte a Viralcito para más fútbol mexicano. ¡Gracias!